Cero venenos Esto es verdolaga Y crece silvestre gratis por el monte Por las puertas o por donde haya algo de humedad Gratis Por el monte, mucho magnesio Y más cosas Verdolaga No lo venden en tiendas Tienes que ir a buscarlo y cogerlo Pero vamos, está Buenísimo para hacértelo en Me lo puedes hacer crudo Rollo ensaladita O te lo puedes poner donde quieras Vamos Intentar no arrasar toda la planta Para que quede algo, ¿sabes? Y así ya Ella sola va sacando Mira cómo está Bueno, gente Vamos a ver Cómo se prepara esto Bueno, no sé si está Si se verá algo o qué Esto es muy importante Que no te vas a morir si no lo haces Pero no pasa nada Si lo haces, bien Lo mojas un poquito Para quitarle el polvillo del sáhara Chintrails y todo el tema Y a comer Fresco y nutritivo Bueno, pues lo siguiente es muy fácil Cortadito a trocitos Las bolitas negras Esas son las semillitas Que tienen Que ya está la planta Madura Tiene sus semillitas Pero vamos Son del tamaño de semillas de amapola No son semillas de amapola Por supuesto En fin, está muy bueno Ahora viene la fase 2 Las cebollitas De la huerta Todo de la huerta Lo que pasa es que Estas son del año pasado Son todas que me quedan Ya son las pequeñitas Igual las hago En vinagre O O bueno Igual las voy pelando A veces te toca coger dos Pero bueno Están buenísimas Están buenísimas Muy importante Huevos Huevos de gallina de verdad De la que come cosas de verdad Sin código de barras Sin trazabilidad Ya es De tu gallina A tu plato Huevos contundentes ¿Me entiendes? Lo más importante Aceitito de verdad Del que coges Con tu sudor de tu frente Vas a la almazara Que te lo prensen Que te lo den Y ahí tienes aceite de verdad Aceite De verdad No lo que venden por ahí Que te lo den Que te lo den Tu instruments ¿Qué te lo den ...de las relaciones de la célula humanista. 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 ...